ok muy buenas tardes mi nombre es Misael aquí les presento pues la pantalla en solid world vamos a hacer un ejemplo donde estemos haciendo un ensamble de double pins con una placa vamos a ver cómo se hacen los procedimientos y cómo es la mejor manera de hacer vamos a abrir aquí el nuevo en ensamble le vamos a dar ok ok ya una vez abierto lo del ensamble nos sale esta pantalla aquí los tenemos guardados en el escritorio lo podemos guardar en diferentes partes en documentos en descargas en donde nosotros queramos guardarlo eso es cuando ya guardamos el dibujo verdad entonces aquí tengo varios dibujos de los que he hecho para la clase este para mis exámenes y pues aquí vamos a seleccionar el que vamos a usar que es el de pieza base para solid world pieza pieza base para placa de double pin verdad entonces los le damos clic lo abrimos y aquí está ya nuestra base ya la podemos ver la podemos ya podemos trabajar con ella entonces aquí la dejamos se acomoda automáticamente o como la queramos acomodar nosotros entonces vamos a hacer insertar el otro componente que necesitamos que lo que necesitamos es el double pin lo tengo guardado aquí en esta carpeta es donde está la de tornillos y este vamos a seleccionar que es de un cuarto por tres por tres cuartos que es double pin esto los bajamos de una página entonces lo abrimos y aquí está aquí tenemos ya nuestra otra pieza que podemos dibujarla o ya sea descargarla para evitarnos el trabajo entonces vamos a comenzar con lo del ensamble aquí lo podemos ver lo vamos a insertar aquí con la herramienta mate vamos a seleccionar que sea concéntrico seleccionamos y seleccionamos todo el pin para que sea concéntrico con el barreno necesitamos seleccionar esa parte esa que sale ahí le damos y le damos a la palomita entonces allá quedó nuestro ensamble concéntricamente qué quiere decir esto que está derecho entonces ya podemos ver que nuestro pin está ahí insertado pero este todavía puede tener movimiento lo seleccionamos y lo podemos jalar para adelante y para atrás entonces todavía no está fijo ahora falta fijarlo el pin a esta la placa vamos otra vez a mate le damos en concentricidad en sí pues en coincidencia perdón seleccionamos la cara de arriba esa cara con la con la placa con la pared de arriba para que porque nosotros lo vamos a manejar a una distancia para que podamos pensar ensamblar nuestra otra placa entonces necesitamos que quede un poco afuera entonces nosotros la medida que corresponde a la que le vamos a dar va a ser a punto 3 75 que vendría siendo también tres octavos le damos ok ya vimos que ahí ya se insertó nuestra pieza entonces ahí ya está ensamblado ok ahora vamos a insertar nuestro otro pin lo vamos a hacer de uno por uno hacemos el mismo procedimiento ya tenemos nuestro segundo pin y vamos a otra vez a ensamblar lo que sería en mate concéntrico todo el pin y seleccionamos en donde lo queremos recuerden de seleccionar esa parte que se vea como si todo se todo el barreno se seleccionara ya una vez ensamblado pues todavía tiene juego vamos a la palomita se puede salir para atrás y para adelante como la otra entonces vamos a otra vez a dejarlo inmóvil le vamos en mate ahora le vamos en coincidente y seleccionamos la cara del pin otra vez seleccionamos coincidente la cara del pin con la cara de la de la placa que es nuestra base le damos la distancia que queremos que va a ser igual a la de tres octavos punto 3 75 porque queremos que salga todo igual que todos estén a la misma medida una vez dándole le damos a la palomita y aquí está aquí está ya el ensamble este ya no se mueve no se mueve para nada ni éste tampoco porque porque ya lo dejamos inmóvil dándole la concentricidad y dándole un coincidente dándole una medida en donde no se debe de mover aquí ya lo vemos los dos ahora vamos con el siguiente que es lo mismo agregamos otro componente que es otro doble pin hacemos mate le damos en concentricidad seleccionamos todo el pin y ahí le damos a la palomita ok igual este está todo móvil este vamos a insertar otra vez en mate vamos a darle ahora no perdón en y le seleccionamos la parte de arriba la parte de abajo y le vamos a dar en la medida para que sea un coincidente para que coincida que es punto 3 75 o tres octavos verdad entonces de una vez le podemos dar enter y a la palomita y ya se guardó entonces ya no se mueve entonces le damos otra vez a la palomita insertamos el otro componente que es nuestro otro doble pin que estamos usando el mismo siempre estamos usando el mismo porque es igual no es necesario que lo dibujemos varias veces entonces otra vez mate concéntrico todo el pin y con todo el barreno le damos a la palomita ok está movible recuerden que siempre se va a mover entonces ahora vamos a hacer lo mismo mate vamos a mate otra vez concentricidad no este coincidente perdón y le vamos a dar la distancia que tres octavos o punto 3 75 verdad le damos a la palomita y pues aquí vemos que ya nuestra placa tiene los cuatro pines así es como se hace un ensamble de doble pins o de cualquier otro objeto que quisiéramos ensamblar pero en este caso estamos usando ahora vamos a usar la placa la otra placa que va arriba que es la placa que va encima de la base que la tengo igual guardada en el escritorio entonces la abrimos y aquí está entonces vamos a ensamblarlo le vamos a dar mate le vamos a dar en concentricidad ¿para qué? para ensamblar los barrenos con los pines entonces yo quiero que ese ese barreno se ensamble con el pin y ahí ya se nos ensambló ¿qué se hizo? que se puso concéntricamente se le puso en centro para que se pueda pero tenemos aquí un problema que está movible todavía que donde yo la mueva se va a mover nada más está en un punto concéntrico entonces vamos a hacer otro punto que es el otro barreno le vamos a dar ahí seleccionamos nuestro pin y le damos ok entonces ahí acomodamos y vemos y ya no se mueve ya no se rota nada más se mueve para enfrente y para atrás ahora para que no haga eso y quede firme vamos a darle coincidente la cara de abajo con la superficie de arriba de la otra placa le damos ok y esto ya pues ya se ensambló así quedaría nuestra pieza aquí por donde más le dé clic este ya no se va ya no se va a mover ya no lo voy a poder rotar en cuestión si quiero de una pieza por una pieza aquí podemos ver sus vistas como queda recuerden que las vistas se ven desde el control 1 hasta el 8 y estas son todas las diferentes vistas aquí ya lo podemos ver en isométrico ya lo volvió a mover y aquí queda en isométrico verdad le damos ok la cerramos y pues esto sería todo por esta parte este así queda la pieza es un ensamble muy sencillo este viéndolo por pasos es algo muy sencillo ya teniendo todos nuestros dibujos guardados aquí vemos estas partes lo vemos de este lado y pues esto sería todo por mi parte en cuestión de esto ok ahora les voy a enseñar como hacer una placa para hacer como se hacen los barrenos nos vamos en partes nos elegimos front porque es la vista que nos conviene esto ya lo sabemos estamos en el sketch elegimos el rectángulo al centro ok ya lo tenemos y vamos a darle ok vamos a darle medidas y vamos a darle de 10 pulgadas porque porque 10 pulgadas es lo que tiene los barrenos perdón 20 pulgadas esa sería la la placa la placa base verdad entonces le damos a la otra seleccionamos eso nada más es para que vean como se hace lo de los barrenos para hacerlo de los double pins verdad hacemos otro cuadro por dentro pero hacemos por líneas de construcción buscamos donde diga for construction y ya se quedaron esas líneas para que nos sirvan como guías para poder hacer los barrenos le damos ok le damos dimensiones y las dimensiones que tienen de centro a centro son de 10 pulgadas nuestras double pins le damos la otra medida click podemos darle aquí los 10 o podemos seleccionar la otra y ya instantáneamente se da la medida verdad entonces ya una vez nos salimos que le vamos a dar una instrucción a nuestro plano ok aquí hay una flechita que nos marca que para donde se va a dar la dirección de la instrucción pero si se da aquí se pueden esconder algunas líneas o algo que tengamos entonces queremos que se dé para el otro lado para que para que así las líneas de construcción estén entonces le vamos a dar media o punto 5 pero en este caso le vamos a darle media entonces aquí ya vemos nuestra placa ahí están nuestras líneas de construcción ahora vamos a hacer los barrenos en hole wizard le vamos a dar en seleccionar aquí tenemos todo nuestro panel para hacer el barreno donde dice hole que es hoyo barreno aquí es donde están los diferentes tipos de medidas entonces le vamos a dar en pulgadas aquí el tipo de lo que queremos queremos nosotros double pin que es double hole y aquí la medida del pin del diámetro del pin entonces lo que vamos a ocupar es el de un cuarto ok aquí están los puntos donde queremos entonces le vamos a dar en posiciones y le damos aquí le damos aquí le damos aquí hacemos que coincidan los barrenos las líneas inteligentes que nos marcan este con este y aquí quedan nuestra parte aquí ya quedaron los barrenos para double pin eso es por si en dado caso no se todavía no se tuviera el conocimiento para hacer los barrenos verdad y pues esto sería todo por mi parte espero les haya servido este espero les les sea de mucha utilidad verdad y esto sería todo por mi parte hasta luego chau chau chau